¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Riprovox y bienvenidos de vuelta un día más a Assassin's Creed Chronicles Rusia. Sé que no subí vídeo el sábado, ¿vale? Fui al salón del manga y quería haber subido un vídeo, pero al final no subí porque tampoco he pillado nada, ¿vale? Pillé tres cómics pequeñitos que tampoco son nada del otro mundo, así que decidí al final no subirlo, así que descarté el vídeo. Al final, pues entre una cosa y otra no subí nada y además estaban las finales, las semis de LOL, ¿vale? De League of Legends, que para que no os lo sepáis, me encanta el juego y la verdad es que juego diariamente, aparte de Assassin's Creed. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más, vamos a dar la caña de Assassin's Creed Rusia, la habíamos dejado, si no me equivoco, que los asesinos nos habían traicionado y nosotros justamente habíamos rescatado a Anastasia o Ania. Dicho esto, creo que estábamos escapando, no sé si habíamos escapado y ahora la intención es irnos definitivamente. Joder, el maldito tanque, tío, ¿en serio? ¿Vales? Hostia, está guapa, ¿eh? A huir del tanque, ¿no? Vale, misión de tiempo, carrera hacia la libertad, septiembre de 1918, Moscú. Oregos y Anastasia escapan, perseguidos por sus antiguos aliados, los asesinos. Voy a intentar hacer una cosa y es un aumento de daño cuerpo a cuerpo. Voy a intentar hacerlo en menos de 6 minutos 30, por lo cual a lo mejor paso de conseguir las cosas. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Nada de pararse, ¿eh? Funciona. Vale. Vamos. Mierda, mierda. Vale. No hace nada. Aquí esto salta. Vale. Ahora he saltado más. Vale. Va. Mierda. Vale. Estoy vivo. No sé cómo... No sé qué ha sido la diferencia, la verdad. Pero vale. No sé qué ha sido la diferencia. Vale. Abajo. Y muero. Tócate las narices. O sea, yo no estoy entendiendo. O sea, si justo caigo, no puedes matarme ahí, tío. O sea, no estoy entendiendo qué está pasando realmente. Vale. Entiendo que a lo mejor tengo que saltar para que no me pille eso. Voy a entenderlo así. Vale. Salta para abajo. Para abajo. Para abajo muerto. Vamos para arriba. Mira, este. Voy a pillarlo. Porque está aquí, más que nada. Vale. No. Ahí la hemos liado. Ahí la hemos liado. Vale. Ese ha sido fallo mío. El problema de estas misiones es que son como súper cinemáticas, pero si no te las pasas directamente, ¿sabes? Como que quedan como toputres, tío. Y me da un montón de rabia porque, o sea, apura, ¿vale? Me da un montón de rabia por el simple hecho de que te las curras, ¿sabes? Vale. Salta. Porque aquí te caes otra vez. Salta. Vale. Supongo que te va a hacer eso. Para allá. Ah, que el tanque ha aparecido por ahí. Ay, qué bien. ¿Cómo me dé? ¿Cómo me dé, tío? Ya no sé qué hacer, eh. ¿Vale? Joder. Loco. ¿En serio? Ah. Corre. Vamos allá. Vale. Subimos. A la izquierda. Derecha, derecha y abajo, ¿vale? Derecha. Pues allá. Bien. Venga. Derecha. Ahora aquí me caigo. Venga. Tendría que saltar hacia el lado. ¿Vale? Bien. Nos hemos pasado. El problema es que llevamos solo un minuto cincuenta y seis. ¿Sabes? Y hasta seis minutos treinta. O sea, falta toda la historia. Entonces, tengo miedo de todo lo que pueda pasar aún. Vale. Por ahí viene el tanque. Y que Nicolás no es capaz de subir las escaleras. ¿Cómo va la cuestión? Vamos. Dos minutos, ¿eh? Nos faltan cuatro para completar el... Esto puedo cogerlo. No sé para qué lo cojo, la verdad. Porque si hemos dicho que no... Me va a morir. Me va a morir. Vale. Venga. Vale. Venga. No sé dónde tengo que ir, ¿eh? Yo os lo digo. ¿Vale? Parece que otra vez esto. Me va a morir. Vale, vale, vale. Ya entendí lo que tengo que hacer. Tengo que subir hacia el lado. Ok. Pensaba que tenía que ir hasta el final. Pero no, 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 no. Vale, 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 vale. Lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer. No, claro que lo puedo hacer. Si no, no estaría aquí, la verdad. Saltamos. Y puedo seguir haciendo así. ¿Vale? Porque llego bastante más lejos. ¿Vale? Venga. Ahora aquí tengo que saltar otra vez. Vamos. Dos minutos treinta y siete, ¿eh? ¿Vale? Vale, fuera. Ok. Vale, cojo esto. Mira que he dicho que no lo cogía, ¿eh? Pero yo a lo mío. Yo a lo mío. No. ¿Vale? ¿Vale? No. Arriba. ¿Vale? Estamos en el tejado. Aquí no podría darme, por lógica. Ya no sé ni lo que esperarme. Bueno, que no puede darme, me va a dar. Vale, volvemos, ¿eh? Volvemos. ¡Corre! ¿Por qué me estás atacando dos veces si solo hay una ametralladora? ¡Uf! Ok. Ok. Saltamos. Ok. Vale, he completado esto, ¿eh? Seguimos, ¿eh? 3'48. Abajo. 4 minutos. Nos quedan 2 minutos y medio, si no me equivoco. ¿Puede ser? ¿Qué? Vale, creo que no le he dado. Venga. Venga. Creo que lo he hecho con el puñetelo culo. También os lo digo. Y que a lo mejor justamente por fallar ese disparo, la cago, ¿sabes? Vale. ¡Uf! ¡Uf! Aquí pasa algo, ¿eh? Creo que tengo que saltar para cogerme, para subir para arriba. La verdad, cosas raras, cosas raras. Pero vale. A ver, ahora se verá. Vale, porque tengo eso ahí, entonces... Si yo salto aquí, subo por aquí. Vale. Bajo, subo. Vale. Subo arriba. Supongo. Y me muero. ¡Oh! ¡Qué rabia! Vale, pero sí, ¿eh? Es eso. Es eso, es eso. Supongo que abajo... Supongo que ahora abajo uno de estos del Animus, ¿vale? Pero no voy a ir a cogerlo, porque ya solo nos quedan dos minutos justamente, ¿vale? Entonces, no quiero arriesgarme a intentar jugármela, ¿vale? Para abajo, salto. Vale. Arriba, venga. Vale, sí, era hacia el otro lado. Venga. Vale, arriba, ¿eh? Vale. 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 ¿Algo más? Tengo que mirar algo más. Vale. Lo podrían haber dicho desde el principio, cabrones. Vale, ahí hay otro. Vale, tengo que hacer los tres. Ok. Uf, vamos allá. No. Vale, ¿ahora? Uno, dos, tres. Vale. Corremos. No. ¿Por dónde tengo que ir? Vale. No, ya no llego, ¿eh? Al otro punto. ¿Cómo he llegado hasta allí? 6,19. No llego. No llego, no llego. ¿Cómo he llegado hasta allí? Oye. Vale, ¿por aquí? Por aquí, tío. 6,31. Nada, ¿eh? No llegamos. Mierda, he fallado. He fallado, he fallado. ¿Vale? Ya tengo que darle. ¿A dónde tengo que darle? Ahí está. Tenía que atacar simplemente al tanque y hemos hecho, si no me equivoco, 6,50. Que esos segundos que he perdido en no saber hacia dónde tener que ir, la verdad es que creo que es lo que me ha fastidiado, la verdad. Esto es muy bonito, hay que admitirlo. Ahí está. ¿Este es el final? ¿Este es el final? Hostia, ¿este es el final? ¿En serio? ¿En serio? Vámonos. Cuidado de tu familia. Vámonos en ese barco a América. Nunca olvidaré lo que has hecho para mí, Nicolai. ¿Vas a estar bien, todo, por ti mismo? Tengo fuerza ahora. Pues sí, parece que sí. Pues sí, parece que sí. Tenemos final, ¿no? Tenemos final, ¿no? Veloz, 6,30, normal. Siete minutos. Y hemos hecho siete minutos justos. O sea, lo hacemos dentro de lo normal. Y ahora, y os he dicho, no voy a conseguir los fragmentos de Laringus. No os preocupéis, no voy a cumplir mi palabra porque los he recogido todos. Y la verdad es que, bueno, dentro que cabe un plata para conseguir aquello. Reducción de tiempo de carga de fusil, siete minutos. La verdad, bastante bien. Sigo pensando que si no hubiese cogido los fragmentos de Laringus y hubiese sabido exactamente lo que tenía que hacer, hubiese llegado mucho antes. ¿Vale? Yo creo que a lo mejor 6,24 o así se podría haber hecho perfectamente. ¿What? ¿Códigos del capítulo? ¿Qué es esto? ¿Vale? En un principio esto tendría que ser 0, ¿vale? Aquí, 3, 2, 2. Aquí es 1, 0, 2, 1. Y aquí es 3, 1, 0, 2. Aquí es 2, 0, 2, 1. 3, 1, 1. No preguntéis de dónde los estoy sacando, ¿vale? Porque los he encontrado en una página de internet y como quería verlos, os los voy a poner al final y así también los tenéis recogidos, la verdad. Aquí es 2002 y así sabemos exactamente para lo que es o si sirve para algo. Pero la verdad es que mola muchísimo esta tontería, pero no sé lo que es. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1. ¡Uh, cinemática final! ¿Qué? ¿Se enviaste para mí? Yo tengo, Masterburg. ¡Ojo! Unión de laしまía. ¡Perozóbal de la prechuerza de la febrera de la feria de chez Cormac! ¿Lo recopieras el año pasado cuando los asesinos lo sacaron? ¿Pre coreos? ¡Bien que recopieramos lo que era! ¡Bien que recopieramos los recuerdos de chez Cormac! ¡Eu necesito que se entregar a la doctora Grematica! ¡Mucho bien! ¿Dónde? Un lugar secreto. No incluso yo sé dónde es. Gramatica te enviará las coordenadas. Mastro Berg. No hay nadie que se sabe de esto. ¿Entendido? Entendido. Mastro Berg. ¿Es esto? La caja de precoceso? La caja de precoceso como ordenado, Mastro Gramatica. Un pequeño tema, ¿no? ¿Qué planas de hacer con esto? Espero que me ayudara a entender otro artefacto que descubrimos. ¿Qué tipo de investigación estás haciendo aquí? Project Phoenix, Mastro Berg. Project Phoenix. OK. Pues creo que no me esperaba esto para nada. Pero ahora sí que sí, hemos terminado el juego, ¿vale? Y la verdad es que me acaba de sorprender esta cinemática final. No me la esperaba para nada. Y me gustaría saber si solo está en China, India y Rusia. porque al parecer es uno de cada capítulo, ¿vale? Los del capítulo 1 son China, los del capítulo 2 son India y los del capítulo 3 son Rusia. Y la verdad es que se relaciona con el presente que tenemos de Assassin's Creed Syndicate y eso me acaba de encantar. Se relaciona por una parte con Shea Patrick Cormack, se relaciona con Assassin's Creed Chronicles que al fin y al cabo es este juego y se relaciona con Assassin's Creed Syndicate por los personajes que vemos y me acaba de encantar. No me esperaba este pequeño girito, espero que también se os haya gustado a vosotros. Yo al fin y al cabo me despido por aquí, espero que os haya gustado la serie, hemos vuelto a terminar otro juego más y estoy contento. Espero que vosotros también lo estéis, que dejéis un buen me gusta, si no estáis suscritos, que os suscribáis y ya veremos que somos ahora de Assassin's Creed. Hasta luego chavales, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.